Muchísimas gracias y ya estoy pendiente de esta cocina, a ver qué nos tiene hoy para ese platillo Jairo. Muchas gracias. Ahora tenemos una invitada especial, tenemos el gusto de tener a Frindin Montoya, quien es oficial de comunicación del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, para conversarnos un poco de la extraordinaria oferta que tiene para los jóvenes y para el público en general del país en cuanto a idiomas. Pero quería comenzar, Frindin, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitar. Me llamaba mucho la atención que el Centro Cultural, ¿cuál es la diferencia entre una escuela de idiomas normal y un centro cultural? Me decías, y era interesante lo que me explicabas. Mira, el mismo nombre lo dice, somos un centro cultural nicaragüense norteamericano. Nosotros somos el único centro binacional autorizado por la Embajada de los Estados Unidos de Nicaragua que se encarga de servir como puente cultural entre la cultura nicaragüense y la cultura norteamericana, que incluye el inglés como su idioma nativo. Entonces, para nosotros es súper, súper importante enseñarle a nuestros estudiantes a través de diferentes actividades culturales que tenemos. No van a una clase normal en la que solo están escribiendo, sino que los maestros realizan diferentes tipos de actividades para acercarlos más a la cultura norteamericana. Y de igual manera, nosotros como parte administrativa realizamos diferentes actividades como un cineforo mensual. Quedamos con Juan Carlos Ampie, que es con películas clásicas norteamericanas, en donde se trata como diferentes contextos en los que ha estado Norteamérica en ciertos momentos, pero también presentamos cosas nicaragüenses y hacemos festivales nicaragüenses. Entonces, creo que eso es lo que nos hace diferente y lo que nos hace, creo que, tener la calidad y el prestigio que hemos obtenido hasta ahora. En el caso de la biblioteca, por ejemplo, que me mencionabas también, probablemente es la única o una de las pocas que es full en inglés su filografía, ¿no? Sí. Nosotros como centro cultural nos regimos bajo ciertos pilares fundamentales que tiene que tener un centro cultural que está asociado con el Departamento de Estado y es que nosotros tenemos la única biblioteca pública 100% en inglés en Nicaragua. Todas las personas pueden llegar a hacer uso de las computadoras, aprender inglés a través de las computadoras o ser como autodidactas también en el aprendizaje. No solo quedarte con la parte del curso, sino ir a la biblioteca. De hecho, ahorita estamos en remodelación y creo que va a ser una de las bibliotecas más modernas que tiene el país y súper, súper alegre gracias al apoyo de American Spaces, que es un programa también del Departamento de Estados, que son los que financian esta iniciativa educativa, que son muy importantes. Y dentro de la biblioteca está Education USA. Exactamente, que era sumamente interesante para aquellos jóvenes estudiantes nicaragüenses que están pensando en estudiar en Estados Unidos, ingresar a la Universidad Norteamericana y ustedes ayudan en todo el asesoramiento y la información necesaria, ¿no? Así es. Otro de los pilares fundamentales que tenemos como Centro Cultural es la oficina Education USA, que es una oficina de consejería gratuita para todos los estudiantes o personas que quieren ir a hacer maestrías o personas que quieren ir a hacer doctorados, para asesorarles de cómo ir a estudiar a una universidad norteamericana. Se les acompaña en todo el proceso, incluso hay cierta ayuda, grants, que sirven para también ayudarlos con su pasaje, con todos los trámites de los exámenes. Una vez al año abren una convocatoria para ayudar con toda esa parte y también te ayudan a ver cuáles son las mejores opciones que tienes para obtener becas, cuáles son las mejores opciones que tienes para tu perfil, para lo que quieres estudiar. Y todo eso es completamente gratis, solo tienen que hacer su cita a través del Facebook de Education USA y listo. Y sin duda alguna también las oportunidades de estudiar en Estados Unidos son muchas, sin embargo está en una condición fundamental y básica que es el manejo del idioma y precisamente ahí es donde viene el otro elemento importante de ustedes que es realmente dominar, en el caso de los nicaragüenses, un segundo idioma que sería el inglés. ¿Cuáles son las ofertas que ustedes tienen encaminadas hacia ese objetivo? Sí, nosotros tenemos un programa regular que es el que va a dar inicio ya más próximo, que es la próxima semana, que el programa regular son dos horas diarias, cuatro días a la semana y en el que puedes aprender, salís completamente bilingüe más o menos en un año y medio. Este programa, como les digo, las matrículas están abiertas, los cursos regulares son para adolescentes principalmente arriba de los 12 años y para adultos de 18, 17 años en adelante, porque nunca es tarde para aprender. Las personas a veces que son mayores creen que no pueden aprender, pero no solo me entiendes, es para universitarios y para chavalos porque tenemos niños desde cuatro años también los fines de semana, pero es súper importante que las personas también mayores estudien porque eso te permite también ascender en el trabajo y son muchas, muchas oportunidades que por edades no nos damos cuenta, pero son importantes para todas las edades. Entonces tenemos programas para niños desde los cuatro años en adelante, todo el que quiera estudiar. Nosotros tenemos las puertas abiertas, tenemos diferentes promociones, tenemos descuentos familiares por si quieren estudiar varios miembros de la familia. Generalmente estudian los niños y estudian los papás, eso nos gusta muchísimo. Es súper, súper bonito. Entonces, la oferta más próxima es la de regular. Es la de cursos regulares, sí, porque, bueno, esta es una de las ofertas más importantes porque en Sabatino, el programa Sabatino es muy bueno, pero la diferencia es de tiempo, salís en tres años. Claro, la dedicación. En cambio, sí, en cambio en la regular, a pesar que te sacrificás quizá un poquito más, salís en un año y medio aproximadamente. Entonces, un año y medio vas a tener la oportunidad de aplicar a mejores trabajos, de aplicar a trabajos en Estados Unidos, ¿por qué no aplicar a becas en Estados Unidos? Entonces, por eso nosotros, como son más cortas las sesiones, abrimos más sesiones de regular, porque Sabatino dura tres meses. ¿Los de regular, qué días? ¿Cuántos días son a la semana? Cuatro días, de lunes a jueves, dos horas al día. Tenemos turnos de 8 a 10 de la mañana, de 10 a 12, de 4 a 6 y de 6 a 8. La gente no puede decir que no tiene la hora para estudiar porque tenemos muchas, muchas ofertas. Bueno, y nuestros amigos televidentes, que quizás el tiempo siempre en televisión es corto, pero ¿cómo pueden seguir obteniendo más información de ustedes, de sus ofertas y poder anotarse y apuntarse en las diferentes opciones que tiene el Centro Cultural Nicaragua y Norteamericanos? Sí, para información ya sea sobre los cursos regulares o sobre los cursos Sabatinos, también tenemos dominicales. Pueden escribirnos a través de nuestro Facebook, que es CNN Managua, en Facebook, Instagram y Twitter. Y también pueden llamar al 2278-1288. Ahí lo van a encontrar toda la información en Facebook también. Pueden escribir a servicioalcliente.ccnn.org.ni. También si quieren saber sobre precios y horarios, directamente en la página de ccnn.org.ni. Encuentran toda la información. Pero siempre estamos abiertos a que nos llamen y a que nos escriban por Facebook, porque a veces la gente no tiene como mucho tiempo de estar llamando y eso, pero en Facebook siempre estamos contestándole a la gente. Bueno, excelente. Te queremos agradecer mucho, Fritien, por habernos acompañado, por habernos compartido con nuestra audiencia las bondades y las oportunidades que existen de manejar un segundo idioma, especialmente el inglés, tan fundamental en nuestra sociedad y, por supuesto, ser más competitivo en los trabajos, abrirnos oportunidades en el mundo anglosajón, el mundo que maneja el idioma inglés. Así que ahí está esa oferta, esa oportunidad para ustedes y la información donde la pueden conseguir más para poder apuntarse en estos cursos. Vamos a irnos ahora a una pequeña pausa comercial y les pedimos que no nos abandonen, que nos acompañen después de esta pequeña pausa. Gracias por ver el video.